Al Trump, Rajoy y Mauricio Macri con su liga de militantes menores de edad que conducen países y corporaciones y partidos políticos y medios de comunicación que además son multipartidarios, ¿viste? Porque son todos hinchas de Trump, de Macri y de Rajoy pero abarcan todos los partidos políticos y todos los medios de comunicación por eso me boicotean porque claramente no soportan ni toleran a nadie que sea anti-macrista ni anti-FMI entonces evidentemente cada vez la juventud está más preparada para gobernar se ve que en idiocracia no cuesta mucho llegar a los cargos más altos